Aquí estamos de vuelta, una belleza colombiana, un placer tenerla aquí, Oriánica Velásquez, por la reina. ¿Cómo le va? ¿Usted pregunta quién es? La lateral izquierda de la Selección Colombia, nada más y nada menos, le pega con un caño a la pelota zurda, era delantera y la pusieron de lateral por la izquierda y ella por tal de jugar dice, hágale. Y ahí está, ¿no? ¿Cómo andás? Muy bien, profe, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Contenta, no? Contenta, sí, señor. Ya preparándote, 50 días para los Olímpicos. Sí, ya estamos en los últimos días esperando volver al ciclo con la Selección y que el equipo se una y se compagine de la mejor manera para enfrentar los Olímpicos. ¿Estás en las 18? Digamos que tengo un 90%, ¿no? Muy bien, eso está bueno. Bueno, las niñas, esta generación, la tuya, la de Yoreli, fueron las que rompieron los paradigmas en Colombia y sacaron la cara y son una marca registrada, la gente las quiere, viste, acá una Selección Colombia de tejo, ya hay que mirarlo y todo. Pero ustedes sacaron resultados. ¿Cómo hicieron para insertarse en el mundo de los hombres? Bueno, ha sido un trabajo bastante fuerte hace más de 10 años, yo diría. Lo único que ha cambiado es que hemos obtenido resultados. De un tiempo para acá venimos siendo subcampeonas de América, panamericanos, centroamericanos, estando en las justas más importantes y hemos entrado muy bien con la gente, la gente nos ha aceptado muy bien, nos llaman las superpoderosas, eso nos ha ayudado un montón porque todo el mundo nos reconoce por ello y el seguir haciendo cosas como estas, como ir a los Olímpicos, lo que se hizo en el Mundial, pues está rompiendo, como dice usted, paradigmas, se está rompiendo límites culturales de que las mujeres no pueden o no pueden jugar al fútbol y hoy en día pues los estamos demostrando que se puede. Oriánica, bueno, el nombre te digo que me encanta, no lo había, me encanta, me fascina, creo que es tipo griego, es algo, tiene algo griego. No, la verdad es la mezcla de mis dos hermanas, mi hermana mayor se llama Yánica Oriana y mi mamá ha mezclado y ha sacado Oriánica de esos dos. Es una maravilla, ¿y estás orgullosa? ¿Te gusta el nombre? Sí, es único, sí, sí, sí. Me trae problemas a veces porque me ponen cada nombre que se les ocurre, pero bueno, ya está uno ya. Muy lindo, yo decirle a mamá que la felicito. Le diré. Nacés en La Guajira, venís para Bogotá, ¿cómo arranca Oriánica con una pelota en los pies? ¿Por qué? El por qué nunca lo he sabido, solo sé que desde muy pequeña me gustó, me atraía mucho jugar, todo el tiempo lo hacía. ¿Jugaba con los chicos en el colegio? Jugaba con los niños, jugaba sola en casa, me gustaba ver mucho televisión, pues fútbol, mi papá también me llevaba a sus entrenamientos, jugaba conmigo y a la edad de ocho años empiezo a formarme con un club de hombres que se llamaba Nueva Vida y de ahí empezó como mi proceso de selecciones Bogotá y selecciones Colombia hasta el día de hoy. Qué lindo, qué lindo. Vamos a ver un video, te invito. Mirá, vamos a ver este video. Hello, my name is Sonia Mica Velázquez. Ahí la tienen a la niña. A ver. Venga, venga, venga mi hija. Con la nueve, ¿eh? Con la nueve, siempre con la nueve. Con la nueve, con la nueve después, como le dije, la centró delantero, la tiraron atrás y le gusta. Y ahí está trabajando. Fuiste becada a los Estados Unidos. ¿Cómo es la experiencia universitaria? Sí, en el 2009 me gané una beca deportiva en la Universidad Indiana. Una experiencia linda y complicada a la vez porque me fui con un inglés muy básico y llegar allá y ver como todos los límites culturales y idioma y estar solo. Fue complicado, pero a la final logré graduarme, logré superarme en muchísimos aspectos de mi vida. Tenías 19 añitos, 18 añitos ahí. Sí, 19 años y estuve cuatro años estudiando. Tuve personas a mi alrededor que me ayudaron un montón. Que yo un día les agradezco el haberme graduado y trabajado allá con ellos. Oriánica, tenemos, vamos a poner, 40 chicas top en este país, ¿no? Entre las cuales estás. De las cuales van a quedar 18, ¿ok? Estas 18 que van a quedar, ¿tenemos mucha diferencia con Estados Unidos en lo técnico y táctico? Yo pensaría que más en lo táctico y en preparación que en lo técnico. Porque somos unas jugadoras muy buenas técnicamente, pero a la hora de manejar toda esta parte de preparación, de lo táctico, de lo físico, tenemos un poco de desventaja. ¿Te gustaría entrenar más? Claro que sí. Es importante, es necesario, creo que tenemos el talento, pero un talento no trabajado, pues es simplemente... ¿Tenemos formadores? Tenemos, sí, tenemos varios profesores, varias personas interesadas en hacer, no solo deportistas, sino personas. Y creo que eso nos va a ayudar a tener muchas más jugadoras importantes en el medio. En ese campeonato que vimos recién, ¿cómo te fue? En... En el universitario. En este, muy bien, estuve entre las cinco mejores jugadoras de mi universidad, con récords. Tú sabes que allá en Estados Unidos hacen récords de todo, de asistencias, de goles, de tiros al arco. Y estuve entre las mejores, entonces fue una muy buena experiencia a nivel personal. Bueno, vamos a ver, de Estados Unidos nos vamos a Europa. Vamos a ver este video en Europa. Qué linda. ¿Sintético? Sintético. Sintético. ¡Ay! ¿Le pegaste con la derecha? No, 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 zurda. ¿Con la zurda? No lo vi tan... de acá. ¿Cómo fue la experiencia en Europa? ¿Cómo te fue? Ahí estuve un año en el club de Zaragoza, Transportes Alcaine. ¿Qué año estás hablando? Del año 2012, 2013, perdón. Ah, ya, 22 añitos, ya te habías estudiado, ya tenías... Se me acaba de graduar y me salió esa opción. ¿Te graduaste de qué? De Administradora de Salud. ¿Escucharon? No, ¿Administradora de Salud? ¿Y tiene un máster en qué? En Project Management o Dirección de Proyectos. Qué bárbaro, ¿no? No todo es fútbol, no todo es fútbol. Es una maravilla eso. Como papá, te digo, yo, si es un orgullo muy grande, tus viejos deben estar igual, ¿no? Esperemos que sí. No, mentira, sí, sí lo están. Qué lindo. Goles. Pone goles. A ver, vamos a ver goles de la nena. Vamos a ver estos goles. La delantera, como le dije, pasó a ser lateral por la izquierda. Quizás el técnico ya tiene su 9. Se ve. ¡Ay! Ese es un trabajo de... Vos sabés que ahí te salió natural, pero es un trabajo, ¿eh? Un trabajo de inferiores de pivotear y recibir y girar. Es que de atacar el primer palo. Y girar. Mirá que bien. Eso no. Bueno, ahí hay varios. Mirá que bien. ¿Viste? Estamos preparados, ¿no es cierto? Estamos preparados, sí, eso es lo que digo. Estamos preparados. Otro gol. Poné el olímpico. A ver, gol olímpico. Con la selección. Gol olímpico. O sea, ¿ya estabas jugando de lateral izquierdo o era 9? No, ahí seguía siendo delantera. Eso fue centroamericanos de Veracruz. Seguía así, por eso fuiste a patear allá. Sí, señor. Fuiste a patear allá. Y igualmente te mandan a... Ahora como lateral izquierdo vas a... Te cruzas la cancha a patear el tiro de esquina. Pero ya no, no, no a tiros de esquina. Ya voy a cabecear y ya. Me queda muy lejos el cruzar la... ¿Y la pelota aquí está del costado por izquierda? ¿Te toca? Está entre Cata Usme y yo y el centro ya es pues mío, todo el centro. ¿Quién te acercó a la Selección Colombia? ¿Cómo fue el proceso? ¿Te vieron o...? Sí, gracias a los nacionales que se juegan con las selecciones Bogotá. A los 13 años me vio Miriam Guerrero, seleccionadora de la Bogotá y en ese entonces de la Selección Colombia. Y le gusté, me probó, quedé y de ahí para allá pues digamos mi nombre estuvo rodando toda la lista de los profesores y he estado en la gran mayoría de los procesos de selección. Ya jugaste un mundial. Para meternos entre las mejores, agarro lo que dijiste recién, ¿les falta formación? ¿Nada más? Para meterse Colombia entre los mejores del mundo. Sí, preparación. Yo diría que sí. Preparación. Porque yo creo que tú entiendes el ritmo de juego, no es tan sencillo, no se toma entrenando nada más, es necesario jugar, jugar al fútbol y jugar con equipos de nivel, no jugar con equipos a los que tú le ganes o goles fácilmente. Entonces yo creo que con eso avanzaríamos un montón porque el talento está. Tenés 26 añitos recién, estás bárbaro para 4 o 5 años más con experiencia jugar a un nivel bárbaro. ¿Qué viene abajo? ¿Qué viste abajo? ¿Ves nenas de 12, 14, motivadas? ¿La estás viendo o no lo tenemos o se está perdiendo eso? No, hay talento. Hay muchas niñas que se pueden rescatar. ¿Te gustaría enseñar? No, no soy, no me mata la verdad, lo mío es más administrar, pero bueno, si es el caso, yo a veces me acerco a mi club y colaboro y enseño, me gusta, pero tal como ser profesora no lo he considerado. No lo consideraste. ¿Tenemos video, Marilu, o tenés la gráfica? La gráfica, vamos a ver esta gráfica de Río. ¿Qué sabés de los rivales, de los grupos que te toca? Bueno, ahí tenemos. Mirá quién te toca, ¿no? Sí, sí. Con esperanza, yo le digo esperanza porque se llama Hope, ¿no? Sí. La arquera. Hope solo. Hope solo. La 9, que es una maravilla, ¿no es cierto? Donde la agarra, gira, patea y adentro y sacala. Son difíciles. Estados Unidos, bueno, una potencia, nos han, ha sido como nuestro verdugo, siempre nos cruzamos. Fuiste a jugar a uno lamentoso, los mataron y después mejoraron. Nos juntaron y después mejoramos, sí. Nueva Zelanda, yo pues me he enfrentado con ellos una vez, creo que perdimos 1-0 en preparación. Son fuertísimas, me las imagino. Fuertísimas, yo creo que es muy hockey, muy fuerte, muy rápidas, muy al choque. Y Francia, que ya nos enfrentamos dos veces, una nos ganaron ellas en los Olímpicos, 1-0 y nosotros ganamos 2-0. ¿Más sutiles? ¿Más sutiles quizás? Para mí uno de los mejores equipos que yo he visto jugar. ¿Tiene muchas nacionalizadas, morochas o no? No, la verdad, un par. Porque viste Francia de hombres, la mayoría africanos nacionalizados, franceses. Sí, señor. No, pero en estas, no, en estas, hay un par, creo que la central y una lateral muy rápida. ¿Cómo es el sistema de juego? ¿Lo sabes? Como para decirle a la gente, clasifican los dos primeros, clasifica... Sí, clasifican los dos primeros y los dos mejores terceros. Ah, bueno, pues hay que meterse. Hay que meterse como sea, sí. ¿Y no sabemos el fixture todavía? No, solo, bueno, jugamos el 3, el 3 y el 6, creo. Bueno, el 3 es contra Francia. O sea, ni bien empiezan los Olímpicos, arrancan ustedes. Nosotros empezamos antes, sí, señor. El 3 de agosto estaremos enfrentándonos contra Francia. El horario todavía no lo tengo claro. A muerte. Y después sigue Nueva Zelanda y terminamos con Estados Unidos. A muerte. Todos a muerte. A muerte. Vamos a ver este video que tengo acá. A ver, esta chica tiembla la televisión. Acá la tenemos, camiseta de Brasil. Qué pena. O de la selección de Rizaralda. Miralo, ahí estamos. Ahí está la nena. ¿La actuación o el fútbol? No, el fútbol. Totalmente. Sí, 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 no hay que pensarlo mucho. Qué linda. Bueno, Oriánica Velázquez, lateral izquierda de la selección Colombia, se va a los Olímpicos. Te vamos a someter a la pelota caliente. Ahora vas a decir sí o no y si querés argumentás. Pelota caliente en Jete Pelota. Oriánica, bienvenida a la pelota caliente. Ustedes no reciben el mismo trato económico que los hombres. ¿Se sienten discriminadas por la Federación Colombiana de Fútbol? Sí. ¿Algunas de sus compañeras fueron vetadas de la selección por criticar a la Federación de Fútbol? ¿Argumento? No lo tengo claro, la verdad. Diría sí, no, no sé, la verdad. Bueno. Se viene a la Liga Profesional Femenina en el fútbol colombiano. ¿Ya tiene equipo? No. ¿Usted va a ser la primera entrenadora de la selección Colombia? No. Y por último, si los Juegos Olímpicos es un torneo tan exigente, no se debió realizar una preparación más exigente. Hablo especialmente de partidos de preparación en Europa. Sí. Eso es todo. Ahí están los empresarios que quieran montar un equipo de mujeres, estamos disponibles. Yo se los dirijo, no tengo problema y la nena lo juega. Así que ahí estamos para empezar el fútbol profesional colombiano a partir del año que viene, ¿no? De febrero, sí, señores. De febrero, sería fantástico. Esperemos que sea, en papel sea un proyecto muy bueno, estar atrás de ellos personas que quieren impulsar al deporte, al fútbol femenino y esperemos que se maneje de la mejor manera, que guste y que avancemos un poco más. Oriánica Velázquez, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Ya venimos con el final de Gente Pelota.